Gracias, presidenta. Bien, yo no voy a hablar de diferencias entre allanamiento y usurpación, ni voy a hablar de datos, porque creo que ya los conocen y los que han presentado esta propuesta no les interesa. Voy a ir a lo que creo que es el fondo de la cuestión. Una primera reflexión. Diría que el capitalismo o los poderes económicos siempre encuentran nuevos nichos de negocio y nuevos aliados para seguir con su actividad extractiva y depredadora de la vida. Y lo que sucede en estos momentos con el discurso de la ocupación, su tratamiento político y mediático, hay que entenderlo desde ahí. El racarraca de estos últimos meses sobre el fenómeno de la ocupación está generando un alarmismo, pero es un alarmismo, diría, deseado y buscado. Se construyen relatos falsos, como se ha demostrado. Leyendas urbanas que tratan de falsear o de formatear la realidad para obtener, por un lado, beneficios económicos, pero, por otro y no menos importante, también persiguen crear, a través de bulos y estas medias verdades, un clima de miedo y de desconfianza del que ustedes, señores de Vox, pretenden, como siempre, sacar rédito político. Decía Eduardo Galeano ya hace algunos años que el miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Y así nos encontramos que empresas como Seguritas Direct abren su web con un mensaje claro. Protégete frente a la ocupación con Seguritas Direct. El resultado es más ventas, un mejor negocio y, por lo tanto, ahí es donde está la cuestión. ¿Esto es una casualidad? Pues creemos que no. Por lo tanto, aquí la propuesta de Vox, aquí el discurso de Vox no va de defender los intereses de la gente corriente, porque, si no, hoy estaríamos hablando del verdadero problema. Estaríamos hablando de la situación de emergencia habitacional que vive este país desde hace más de una década. De cómo se produjo, de quiénes lo produjeron y de cuál debe ser la solución. Pues bien, es de lo que voy a hablar en lo que me queda de tiempo. La verdadera lacra de este país no es la ocupación, es la especulación inmobiliaria. En este país ha existido durante mucho tiempo una trama hurtida entre las élites políticas, las grandes empresas promotoras y constructoras, donde, por cierto, se asentaron las oligarquías franquistas y los poderes financieros, que se han encargado, como digo, durante décadas, de mantener y extender la cultura de la especulación y del pelotazo. Una trama que entiende la vivienda como una mercancía para la que especular, como un activo financiero y no como un derecho social fundamental. Bien, esto nos llevó, como todas sabemos, a la crisis del 2008. Esta perspectiva nos llevó a mucho sufrimiento, a miles de desahucios, a deudas perpetuas y a miles de familias destrozadas. Este es el problema. Pero, además, sigue el problema, porque parece que la mirada y la perspectiva no se cambió, sino que, como la vaca no daba más leche, la vaca de la construcción y de la venta de vivienda se giró hacia el alquiler. Se hicieron reformas, reformas aprobadas en esta Cámara, como el desahucio express y la regulación de las OCIMIS, para poner la alfondra roja a esos fondos de inversión que están comprando nuestros pisos a fondo a saldo. Y, por lo tanto, al final estamos en una situación realmente grave y esa es la situación. Precios abusivos que no pueden pagar las mayorías sociales. Por lo tanto, emergencia habitacional. Ese es el problema y ese es el principal. La vivienda o la falta de vivienda o la dificultad de acceso a la vivienda es el elemento principal de exclusión social. Un ejemplo. En esta pandemia ha sido la primera vez que en España se cumple con el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que se prohíbe el desafío internacional sin alternativa habitacional. Por eso esperemos, y esto sí es importante, que después de que pase la pandemia no demos un paso atrás y sigamos cumpliendo nuestras responsabilidades internacionales. Porque lo importante aquí y ahora realmente es cuando vamos a prohibir la especulación sobre un bien de primera necesidad como es la vivienda. ¿Por qué hay tanto miedo al control de los precios abusivos de esta renta? ¿Quién va a poner freno a los fondos buitre? ¿Qué impide en este país que en el siglo XXI el derecho a la vivienda reconocido en la Constitución sea un derecho inexistente? Y termino con un poco de esperanza. Esta crisis ha vuelto a demostrar que tenemos un pueblo solidario, que confiamos las unas en las otras y que cuando vienen maldadas nos damos la mano para avanzar juntas y que esa es la mejor vacuna para detener la implantación de la patética y trasnochada ideología de la extrema derecha que representa Vox. Gracias. Muchas gracias, señora Garrido.